Hoy Valverde del Camino, Huelva, 4 de febrero 2023, etapa reina de la leyenda de Tartessos by BH, Huelva eleva tus sentidos, y la historia se repite, paisajes únicos, enclaves espectaculares, pero el mismo resultado que en las dos etapas anteriores, una nueva demostración de poderío físico de Geoffrey Gugliel y Janine August. La tercera etapa era más larga y con mayor dureza que las anteriores, 92 km y 2.500 metros de desnivel con un terreno rompepiernas. Sin embargo, y también como en las jornadas anteriores, se volvió a rodar a gran velocidad. En categoría élite masculina, los ciclistas superaron los 26 km por hora de media, un ritmo solo apto para bikers muy en forma y con mucha hambre de victoria. Así se formó desde el primer tercio de la etapa un grupo de 10 corredores que, con un ritmo infernal, dejó atrás al resto. Este grupo alcanzaba el ecuador de la etapa con el corredor del climatiza Carmelo Urbano en primera posición. A su rueda iban David Valero, José Díaz, Leonardo Paez, Thiago Ferreira, Andreas Mitiadis, Geoffrey Gugliel, Daniel Emensi, Michael Holland y Catriel Soto. El paso de los kilómetros sirvió para ir haciendo una criba de los más resistentes y con un ritmo frenético se llegó a las rampas de los últimos 15 kilómetros en los que el grupo se partió por completo. En cabeza se quedaron Geoffrey Gugliel, José Díaz y Leo Paez con miltiadis a unos metros. El catalán del BH, el portugués del Buff y el colombiano del Sudal se jugaron la victoria de etapa en un larguísimo sprint. La volata volvió a caer del lado del pupilo de Carlos Buloma en lo que supone la tercera victoria de etapa para su equipo en la leyenda de Tartessos by BH vuelva a elevar tus sentidos. Donde quedó prácticamente sentenciada la clasificación es en la categoría femenina. La corredora del pup Megamo Janina Boost dio otra muestra del espectacular estado de forma con que ha comenzado la temporada. La Suiza marchó destacada desde los primeros kilómetros y, aunque al principio Tessa Cortecas y Therese Anderson mantenían el tipo, poco a poco la corredora del conjunto de Pauza Mora fue aumentando su ventaja. Así, tras el paso por el punto de control situado en el kilómetro 55 de carrera, la diferencia con el grupo de perseguidoras que formaban la holandesa fincada en Canarias y la sueca, a las que se había unido la italiana de Borapiana, rondaba ya los dos minutos. La localidad de Valverde del Camino volvió a ver llegar en solitario a Wurst, con 4 minutos de ventaja sobre Cortecas y 7 sobre Anderson, dejando la clasificación con muy pocas opciones para sus rivales. Para la última jornada espera una contrarreloj de 25 kilómetros con un desnivel de unos 400 metros, muy rápida y llana de senderos al abrazo de los Pinares de Cartaya, pero con el grandioso espejo que supone la ría del río Piedras. Una jornada que definirá definitivamente la clasificación final en hombres, pero que mantendrá intactas las opciones de luchar por la victoria de etapa en féminas. No está todo dicho en la leyenda de Tartessos by BH Huelva Eleva Tus Sentidos. Debra, ¿cómo ha ido la etapa reina de la leyenda de Tartessos? La finalidad es muy difícil para mí, pero hasta 60 kilómetros en 3-4 posiciones, pero en los últimos 20 kilómetros, es muy difícil para mí, así que terminé en 5 posiciones. Janina es más fuerte, más fuerte en esta carrera, ¿no? La número uno. La número uno. En este momento Janina es muy, muy fuerte ante mí. Pero mi preparación es la última, así que estoy feliz por esto. Tenía varias sensaciones, pero pasa que van pesando dos kilómetros y van entrando mejor. Siempre hubo un apoyo de los compañeros. Y al final, cuando me dio cuenta que iba mal, íbamos todos parecidos. Y solo queraba tirar para adelante. Y cuando he visto recta la meta, pues estaba bien para mí, ya que creo que tengo más explosividad que ellos. Y no me he pensado dos veces y me he avanzado hasta conseguir la victoria. Jofra, ¿la renta que llevas es suficiente para afrontar mañana la crono con garantía y conseguir el triunfo final? La verdad que no, está muy justo todo entre el primero y el segundo clasificado. Vamos a darlo todo, no hay más. Y a seguir adelante y a disfrutar, que es importante. Y auchar la última crono mañana con todo el mundo y a ser lo mejor posible. Suerte y enhorabuena. Bueno, era una etapa muy dura. Los rivales están súper fuertes. Yo he ido sufriendo muchísimo. Trujillo ha ido apretando y a muerte. Nos ha sacado de punto un par de veces. Yo tenía que ir más progresivo, porque la verdad que iba un poquito castigado muscularmente. Pero aguantaba, aguantaba, aguantaba. Y en la última hora de carrera me pareció verde. Fallecé argazo, apreté, pero resulta que me fue al revés. Que a los diez minutos apareció fuerte y ahí tuve una pequeña crisis. La he aprovechado muy bien, me ha abierto hueco. Y bueno, darle la enhorabuena. Ha sido una lucha como todos estos años. Vamos a muerte unos por el otro. Yo creo que estamos dando espectáculos. Y yo, como siempre digo, hay que morir con las botas puestas. A tope. Enhorabuena. Un saludo para todos. Una carrera bastante dura, muy rápida. Bueno, tenía buena subida, pero también para rodadores. Mucha pista, pero contento del resultado. Estoy ahí con ellos. Ya estar ahí no es fácil. Yo me gusta más las subidas largas, sin más del nivel. Pero bueno, para empezar temporada muy contento. Y ya lo que está hecho para mí ya es ganancia. No está todo dicho. Mañana la Crono que pudiera pasar. Pues sí. La Crono es corta. Mi explosión va bastante técnica. Desde mucho manejo. Vamos ahí a hacer lo mejor posible. Y quisiera que nos quiera. Que haya mucha suerte. Gracias.